hola mis amigos aquí estoy una vez más quiero compartir con ustedes este esta manualidad que hacemos con triples de gavetas que han botado los muebles viejos por ahí hemos recogido esto y vamos a hacer este helicóptero así que los invito para que me acompañen en el próximo vídeo donde vamos a aprender a hacerlo es una manualidad que tiene un poquito de complejo porque nos toca hacer los moldes y recortar en el material pero vale la pena que aún una artesanía muy hermosa muy bonita la pueden vender o la pueden tener en su casa como adorno o lo pueden dar como regalo así que amigos acompáñenme en el próximo vídeo donde enseñaré a hacer este helicóptero dios los bendiga los quiero mucho y recuerden como decía mi abuela cuando hacemos algo que vale la pena nos demodamos un poquito dios les bendiga se les quiere se les quiere y mucho no se les olvide darle me gusta a este pequeño vídeo esta intro de un nuevo vídeo y suscribirse a mi canal por favor vamos para adelante con nuestros proyectos de artesanía con nuestro proyecto de reciclar poco a poco vamos avanzando los quiero mucho dios les bendiga suscríbete suscríbete a mi canal gracias dios les bendiga